Domingo 22 de septiembre del 2013. Aquí estoy con el ensamble que he hecho para poder esculpir los rebajes laterales de la tabla. Esta es una mesa, mejor dicho, para ruteadora o tupí. Aquí abajo está enternillado el tupí. Aquí, estos son los topes para que marque la distancia. Estas son las agarraderas. Esta es la cuchilla. Es una cuchilla circular de medio círculo. Y aquí ya he marcado los puntos iniciales y terminales de las agarraderas. O sea, las agarraderas van a venir desde aquí hasta acá, a ambos lados. Al otro lado también ya está. Ahí están los dos puntos. Y ahora simplemente es cuestión de unir esos dos puntos. Aquí he puesto un listón para sujetar la madera que va a venir acá. Cosa que lo puedo deslizar y no se me desvía. Esto ya está calculado. Este punto está calculado para que esté a la mitad de esta distancia. De esta distancia y esta distancia es el espesor de la tabla. O sea, que esto va a garantizar de que la covadura o el rabaje que haga sea simétrico respecto a las caras. Esto está sujeto con unas sargentas para evitar que se mueva durante la operación. Y ya estamos listos. Y ahora sí. Y ahí está. Ya tú edítalo después. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! ¡Gracias! 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 olanos Tú ya no tienes tarjeta con la que comprar, yo tengo la, 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 eso, dime lo que hay que hacer y yo voy. No, es que ¿cuántos más te faltó ahí? Serán 5 minutos, 10 minutos, no más, ya tengo la mitad. ¿Para también tengo que firmar la otra mitad? No. ¿Estás filmando? Sí. Ah, ya ha salido todo eso. Pero Edita, pues. Para, que lo que he dicho, que yo voy a comprar eso a Salida. No, pero como es que me sale. Pero Edita. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Sup! ¡Sup! ¡Gracias! ¡Sup! ¡Hap! ¡Ach! ¡Ach! ¡Si salió bien! ¡Un, dos! ¿Ya? ¡Ya! ¡Si! Ok. 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 ok.